Iniciamos revisando lo que sucede en Siria, una base militar estadounidense ubicada al norte del país. Fue el blanco de un ataque con cohetes la noche del lunes. Nuestro corresponsal desde Damasco, desde Siria, nos actualiza el panorama, además de las reacciones y posiciones oficiales. Kishan Wanous, bienvenido. Hola colega, saludos amables televidentes. Efectivamente, una ilegal base militar estadounidense ubicada en el campo petrolífero de Al-Humar, en la provincia de Deir ez-Zor, al noreste de Siria, ha sido el blanco de la noche de este lunes 28 de junio de un ataque con varios cohetes. Y este ataque ha sido confirmado por parte del portavoz militar de la llamada coalición internacional para la supuesta lucha contra el Daesh, presidida por Estados Unidos, y este portavoz militar afirmó que el ataque no produjo ni bajas mortales, ni heridas, y tampoco daños materiales en la base estadounidense. Realmente afirmó que también que Estados Unidos ha logrado responder a este ataque, bombardear el perímetro de la ciudad de Al-Maiadín, en la provincia de Deir ez-Zor, de donde supuestamente salieron o fueron lanzados los cohetes que alcanzaron la base legal estadounidense en el campo petrolífero de Al-Humar. También hay que destacar que, según fuentes locales o lugareños de la zona, indicaron que los cohetes han sido ocho, fueron utilizados ocho cohetes que impactaron en la base, y se vieron columnas de humo y fuego elevándose en el cielo, y indicaron que hubo bajas mortales y también heridas y daños materiales en la base militar estadounidense. Esta información también coincide con la que dieron algunos medios de prensa, en especial el corresponsal de la agencia rusa Sputnik, en la provincia de Al-Hazaka, quien indicó que siete militantes de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, las milicias separatistas kurdas que apoyan la presencia legal militar estadounidense en Siria, realmente estos siete militantes han resultado heridos y los mismos han sido trasladados al hospital de la ciudad de Al-Shaddad, en Deir ez-Zor, bajo estrictas medidas de seguridad, y donde las Fuerzas Democráticas Sirias cerraron el hospital por completo, y también impusieron un cerco de seguridad que rodea toda la instalación sanitaria en la ciudad de Al-Shaddad, y en tiempo que fuentes cercanas a las Fuerzas Democráticas Sirias, indicaron también que hubo bajas en las filas de los soldados de las tropas norteamericanas, presentes en territorio sirio y también heridos, además de daños materiales. Este ataque con cohetes se produjo, según expertos consultados, en respuesta al bombardeo llevado a cabo por parte de los aviones de combate estadounidenses en la madrugada de este mismo lunes, contra posesiones de las llamadas de las Fuerzas de la Movilización Popular Iraquí en la zona fronteriza entre Siria e Irak, además de alcanzar a casas residenciales y causar la muerte, según Damasco, de un niño y la herida de tres civiles lugareños de la zona atacada, y también, según la movilización popular, causó la caída de cuatro combatientes de estas fuerzas de las brigadas de Seyyid, de Shohaddad, y también las brigadas de Hezbollah. Cabe destacar que la movilización popular iraquí condenó la agresión estadounidense y prometió responder y no quedarse de brazos cruzados, en que la respuesta será contundente y también dura, en tiempo que Irak también ha calificado esta agresión como una violación a su soberanía, indicó que no permitirá que su territorio se transforme en un escenario para ajuste de cuentas entre diferentes partes internacionales y regionales, mientras Damasco también ha afirmado que esta violación que ha condenado constituye una violación de la soberanía e integridad territorial de Siria e Irak, y también lo que busca es agravar la situación explosiva en la región al servicio de los intereses de Estados Unidos, del ente sionista y de las fuerzas separatistas, de las milicias kurdas de las llamadas fuerzas democráticas sirias. Por último, hay que destacar que hasta el momento ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad del ataque llevado a cabo con cohetes contra la base militar y legal estadounidense en el campo, el mayor campo petroflófilo de Siria, Al-Omar, y se esperan que se emitan comunicados en las próximas horas respecto a este incidente que, como dije, se produjo, según afirman los expertos, en venganza al bombardeo estadounidense contra suelo sirio y iraquí en la zona fronteriza. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Kishan Wanous, nuestro corresponsal en Oriente Medio.